Me voy a ser tan famoso que voy a salir en hoy Pinche morrosa pues eres pariente de Pati Chapoy Somos los de pelo verde, el terror de Santa Claus Y el sexo esta tan verga porque no hay sexo dos Me voy a ser tan famoso que voy a salir en hoy Pinche morrosa pues eres pariente de Pati Chapoy Somos los de pelo verde, el terror de Santa Claus Y el sexo esta tan verga porque no hay sexo dos Yo soy guapo y rimo feo y estoy mal de la cabeza Las que son calladitas también son las mas traviesas Me escriben porque quieren que les de encima la mesa Pero nunca les contesto, estoy montándome a una empresa y ocupado Mi morro y mi dinero, yo ya estoy enamorado El niño mas bonito y mas buscado en el mercado Si fueran inteligentes mejor se hubieran callado Que si fueran mis amigos ya estuvieran pegados Dime en todo México quien lo hizo como yo Me llaman las disqueras pero les digo que no Donde sea que yo me paro no hay boletos pa' mis shows Voy con ropa de la vaca y parece que soy Kim Jones Hoy me muero en el mosh pit no quiero llegar al after Que me entierren en tenis y con mi telecaster Yo sigo independiente, no te firmo mis masters Yo sigo independiente, no te firmo mis masters Si me pagan suficiente le vendo el culo a morena Yo tengo una mamada pero ese no entena Parece mi gimnasio me hace reventar la pena No le invite ni un taco pero la regrese llena Pinche morenita rubia oxigenada Ese babe no es pito pa' que te quedes pegada Tu vele feito, date una bañada Y yo soy tan verguero que mi morra es mi cuñada Me gustan con ingenio para chuparle las patas Las lindas estan chidas para estar mejor baratas Se mueven mejor y a veces me pinchan las papas Ni siquiera piensa que soy inge pero yo soy trapa Si quieres jugar podemos jugar Para papá y a la mamá Cierra la puerta no vaya a entrar Tu culpito José y venga a chingar Si quieres jugar podemos jugar Para papá y a la mamá Cierra la puerta no vaya a entrar Tu culpito José y venga a chingar Y no te sale Cállate y mejor ponte a jalar que no te sale Ya tienes 32 y como ríos no te mames Lo llevas al mamito en vez de llevarlo al parque Corrido reggaeton y trap y nada te sale Cállate y mejor ponte a jalar que no te sale Ya tienes 32 y como ríos no te mames Lo llevas al mamito en vez de llevarlo al parque Corrido reggaeton y trap y nada te sale Me voy a ser tan famoso que voy a salir en hoy Pinche morro sapo eres pariente de Pati Chapoy Somos los de pelo verde el terror de Santa Claus Y el sexo esta tan verga porque no hay sexo dos Me voy a ser tan famoso que voy a salir en hoy Pinche morro sapo eres pariente de Pati Chapoy Somos los de pelo verde el terror de Santa Claus Y el sexo esta tan verga porque no hay sexo dos ¡Vamos! 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 ¡Vamos!